Creo que a la República no le cae mal hacer un ahorro en los gastos de campaña. Estamos hablando de que tenemos que ajustar el cinturón todos los ciudadanos y me parece justo que el Instituto Nacional Electoral tenga ese ajuste también. ¿Por qué? Porque el tener una elección cada dos años, cada tres años, ya sea federal, estatal o municipal, pues al final de cuentas lo vamos pagando todos los contribuyentes. Entonces creo que es una iniciativa positiva que pudiéramos hablar de un empate a nivel federal con la Presidencia de la República y la Gobernatura del Estado y esto nos llevaría a un ahorro en cuanto a los recursos que se utilizan para las campañas. Y así mismo para los ciudadanos creo que sería tener una posibilidad de llevar una elección general y hemos hablado mucho del abstencionismo, entonces probablemente se vería reflejado también en mejorar los números en cuanto a la gente que va a votar y esto sería un experimento muy interesante, yo creo que es algo positivo.